Eventos y acciones. Piedras grandes. Los siguientes eventos muestran las situaciones específicas relacionadas con las acciones sobre piedras grandes. On another agent gripped. Cuando un agente agarra una piedra grande, todos los otros agentes que están agarrando la misma piedra grande, si es que los hay, reciben On another agent gripped, otro agente ha agarrado, para ayudar a la sincronización entre ellos. On another agent gripped. Cuando un agente suelta una piedra grande, todos los otros agentes que están agarrando la misma piedra grande, si es que los hay, reciben On another agent gripped, otro agente ha soltado. On push timeout. Cuando un agente está agarrando una piedra grande y pide moverse con AC go to location, veía posición, pueden ocurrir dos cosas. Que ningún otro agente de los que agarran la piedra pida moverse dentro de un intervalo de un segundo, y en este caso se recibe un evento On push timeout, plazo para empujar vencido, para indicar que no se puede avanzar. Por otro lado, si un agente que, agarrando una piedra grande, pide moverse con AC go to location, y antes de que transcurra un segundo, otro agente de los que agarra la misma piedra pide moverse, la piedra comienza a moverse, y todos los agentes reciben el evento On starts moving, comienza a moverse, y esto puede servir para confirmación de que se han sincronizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!